Buenos días a mano limpia, mil gracias por acompañarnos y ahora las buenas noches a Sasha Tirador, estratega política. Sasha, gracias por estar en el programa. No vamos a hablar de la elección. Siempre que invito a Sasha es para hablar de la elección, que si Donald Trump, aunque debería, mostraremos un bar de conversaciones pendientes, pero vamos a dejarlo para otro programa. Vamos a hablar del comisionado Díaz y lo que ocurrió con él. Primero vamos con esta declaración del momento en el que a él lo habían detenido o lo habían parado. ¿Is there a reason you're doing 73 mph? No, 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 no. I apologize. All right, step up over here. I'm Commissioner Díaz, I apologize. You're who? Commissioner Díaz. Okay, stop right there. Go ahead and grab your license, or is it in the bike? My girls took my, all, all my information. Or Rick, to go through. Who? She, too. All we're trying to do is have a good time down here. But the problem is with you drinking and driving, ¿Sabes? Hicimos una mujer que se mató hace tres naves. Señor, señor Díaz, escúchame. Señor Díaz, no podrías poner la patrón en tu motociclo sin caer. Hay un odio muy fuerte de alcohol que viene de tu respiración. No tienes nada de negociar este motociclo esta noche. Nada más. Ahí lo tenían. A ver, Sasha, no quiero hacer aquí leña del árbol caído. No es la intención, pero estábamos viendo el video, lo que decía el policía. Veíamos además también al comisionado Díaz. Salió exonerado. ¿Te parece una decisión justa, razonable? No, no me parece una decisión justa, pero bueno, el jurado ha hablado. Ese es nuestro sistema judicial y por eso nuestro sistema judicial es un tema de campaña nacional. Escuchamos a los diferentes candidatos presidenciales hablar de la inigualdad de nuestra justicia, porque si este hubiese sido cualquier otra persona, no estoy diciendo que por ser un oficial electo el fiscal electo fue exonerado. Pero sí por tener cierta posición económica puede aportarle el dinero a un buen abogado, un abogado local, muy buen conectado en los callos, que es el abogado que los representó. Hay personas que no tienen ese dinero para pagar un abogado y por eso vemos el enojo que hay en la calle. Aparte de que vemos el enojo porque, primero, después de este incidente, después del arresto, hizo una conferencia de prensa donde pidió disculpas. Vamos a escucharlo. Vamos con esa declaración. Lo siento, lo siento muchísimo. Esto es posiblemente uno de los peores momentos de mi vida. Sé que fue peor. El fin de semana de mi vida es algo que estoy extremadamente apenado por las circunstancias que sucedieron. Estoy apenado y le digo disculpas a mi familia, a mis amistades, a los residentes. Vamos a pasar el proceso judicial como cualquier otra persona que ha desafortunadamente estado en estas circunstancias. Esto no es fácil, pero vamos a pasarla. Quiero decir que los policías de Cayo Hueso fueron excelentes en su trato y muy profesional, igual que los deputies de Monroe County. Es extremadamente profesional. Esto es algo que es muy desagradable, pero es algo que no me va a suceder de nuevo. Estoy aprendiendo esto y aprenderé mucho más sobre esto. Ahí lo tenían. Sasha, mencionaste algo. Dijiste, no sé si fueron estas palabras, pero resumiendo, decías, no es porque sea un político, sino por una persona con la posibilidad de poder pagar una buena defensa. Lo que me estás diciendo es la persona que tiene los recursos económicos para pagarse un buen abogado tiene la posibilidad de salir en unas circunstancias como esta. El que no lo tiene, no. Correcto, correcto. Y ese es el caso de la mayoría de nuestras personas en nuestro condado y por eso vemos enojo de las personas. No solamente por eso, sino por el insulto a la inteligencia, ¿no? De que claramente en el video se ve que estaba supuestamente embriagado el policía que lo para se lo repite en varias ocasiones durante ese video. Dice en un momento, llama Rick, el jefe de la policía. ¿Cómo tomamos eso? Bueno, ahí es donde estaba el gran peligro del comisionado Pepe Díaz de que si iba o no ser suspendido por el gobernador en caso de que hubiese sido encontrado culpable, porque como oficial electo trató de utilizar su posición, su título, para tratar de influenciar en si era arrestado o no. ¿Por qué no lo suspenden? No lo suspenden porque supuestamente durante... No lo suspenden porque nunca llegó a pedirse una suspensión. Primero se estaba esperando el resultado de este caso. Sí. Hay opiniones legales que dicen que no lo hubiese suspendido el gobernador porque lo que él hizo no ocurrió dentro de su horario de trabajo. Y hay opiniones legales que dicen que sí lo hubiesen suspendido en caso de que hubiese sido encontrado culpable, producto de que se hubiese armado incluso un poco más de presión y escándalo de que trató de utilizar su posición como comisionado para tratar de librarse de esto. Ahora, ¿en qué se basa el jurado para llegar a esa decisión? Bueno, cuando tú eres detenido y el policía sospecha que tú estás embriagado, está lo que es el famoso breathalyzer y él rehusó respirar en el breathalyzer que hubiese dado el nivel de alcohol. Según el comisionado Díaz, lo que le ha explicado es que ese breathalyzer no es accurate, o sea, no da resultados que son correctos, o sea, por lo tanto, todo el que detén, todo el que sea detenido no, no, o sea, le está dando el mensaje que no respiren, pero hay un problema con eso, si tú no haces ese examen automáticamente te suspenden tu licencia, la licencia del comisionado está suspendida actualmente por un año y porque rehusó a ese examen pero, de nuevo, tiene el lujo de a costa de nosotros los contribuyentes tener un chofer para manejarlo, eso no importa, se puede dar el lujo de rehusar ese examen y que le suspendan la licencia un año, pero creo que tiene un permiso especial que solamente puede manejar al trabajo pero cuando no está trabajando como quiera que sea todavía tiene un sargento en armas como lo tienen todos los comisionados, algunos comisionados no lo utilizan para que lo manejen a donde quiera. Él se rehúsa a hacer el examen de alcoholemia y dicen en un momento determinado que se había rehusado porque la moto se le cae encima, la moto esa que puede pesar no sé, 70, 80 libras, no tengo la menor idea, le cae encima de la pierna, además le produce una grave quemadura en la pierna, ¿eso es justificación? No, pero es parte de la actuación, porque en esa conferencia de prensa vimos como su pierna donde él supuestamente tenía la quemadura estaba envuelta en una cinta naranja, yo no conozco ningún hospital que dé como primeros auxilios cinta naranja, todas son blancas, pero vimos naranja, no solamente naranja, naranja fosforescente para que todas las cámaras en esa conferencia de prensa se enfocaran en esa pierna, lo cual él indudablemente ya sabía que iba a ser parte de su defensa. El caso termina aquí, bueno, fue exonerado, ¿le afecta políticamente su imagen en el futuro? Yo creo que sí, mira, está la Corte Civil, la Corte Criminal y la Corte de Opinión Pública. En la Corte de Opinión Pública, que es la que juzga finalmente a los políticos el día de la elección, yo creo que el señor Pepe Díaz hubiese... probablemente, mira, aquí nadie está libre de pecado, todo el mundo comete errores, el que esté libre de pecado que me avise que yo le voy a dar unos cuantos de los míos, pero la realidad es que creo que la población, nuestra comunidad, hubiese respetado mucho más al comisionado Pepe Díaz si dice, cometí un error, lo hice, voy a ir por el proceso al igual que todo el mundo, voy a pagar lo que tengo que pagar, mi licencia va a estar suspendida y voy a dedicarme a decirle a las personas que lo que yo hice está incorrecto para que no le suceda a otra persona, yo creo que la comunidad lo hubiese respetado mucho más que, el gran insulto a la inteligencia de pedir disculpas y después declararte no culpable, y el hecho que haya sido declarado no culpable por un juicio en sí no, no significa mucho en la Corte de Opinión Pública porque O.J. Simpson también fue encontrado no culpable. Sasha, gracias por haber estado aquí en el programa. Un placer siempre, feliz. Tenemos la otra conversación pendiente. Sí, con mucho gusto. Vamos a la pausa, al regreso, si usted está interesado en hacerse ciudadano de Estados Unidos, les tenemos los detalles sobre una iniciativa para facilitarle ese proceso. ¿Dónde estamos?